Chico, para mí debería de ser cancelado inmediatamente. Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo un análisis del por qué todos creemos que fue Yao Cabrera, el youtuber en cuestión, del que Kaeli estuvo hablando en su video. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Bueno, pues les cuento que después de que el día de ayer Kaeli destapara todo este drama con lo de Yao Cabrera, pues yo saqué la lupa y me puse a investigar fechas y hechos de toda la historia que ella contó y la verdad, cada vez le creo más y más a Kaeli. Y pues les cuento que primero que nada, sí, efectivamente en el 2018 ella estuvo en Uruguay, sí fue captada besándose con Yao Cabrera en un antro, como ella lo dijo, y al día siguiente de que eso sucedió, ella puso estos tweets. Por la madrugada tuve la peor experiencia de mi vida, creí que no estaría aquí para contarlo, ojalá estuviera exagerando. Ya estoy a salvo después de ser jaloneada, aventada y encerrada en una casa donde no conocía a nadie, ya que mi amigo huyó en cuanto lo caché que trató de ponerle droga a mi agua. Pero no es todo, créanme cuando digo que no creí salir viva de este lugar. Ya les contaré a detalle. Y bueno, en su video ella dijo que después de este incidente se sintió muy mal y que las cosas no han estado muy bien con ella desde esa fecha hasta ahorita. Y si me voy a la historia y a los hechos, pues sí, efectivamente ella en septiembre del 2018 duró tres meses sin subir video y sin grabar porque no estaba bien anímicamente. Entonces, si te vas a su canal, puedes constatar estas fechas. Dejó de grabar en septiembre y regresó hasta diciembre de ese año. El otro lado, bueno, pues si hablamos de Yao Cabrera, la verdad es que me eché un clavado en la información de quién es este chico y qué es lo que ha hecho. Y la verdad es que me quedé de a seis con todo lo que ha hecho este chico, que sí es el mismo chico que fingió ser apuñalado en la calle y después hizo un drama, literal un drama con la apuñalada falsa. Y después hubo que hacer un video disculpándose, creo que fue una disculpa falsa y aceptando que todo fue una broma, un experimento social o algo así. Otra de las cosas súper polémicas que ha hecho este chico es que en un evento de un meet and greet con su team, pues se le ocurrió la brillante idea de besar a las chicas fans en la boca que lo estaban yendo a ver. Es en serio, este chico ya ha sido una, dos y tres veces acusados de drogar y agredir sexualmente a chicas fans o a chicas amigas. Y también esta fichita en lo más reciente que ha hecho es que fue el que se robó el canal de Sergio Ramírez. Este es un canal que gracias a Luisito Comunica llegó a un millón de suscriptores en menos de un mes, en dos semanas, algo así. Él con artimañas baratas, pues básicamente se robó el canal, se quedó con él, le cambió el nombre y ahora lo utiliza para su team Wi-Fi. Lo más reciente y calentito que ha hecho este chico, pues es que hace unos minutos subió un video con un título super clickbait, haciéndonos creer a todos que pues básicamente iba a hablar del tema de lo de Kaeli porque le puso el título de Me arrepiento de lo que hice. Cuando entras a ver el video no tiene nada que ver con el título. Entonces pues la verdad es que utiliza el clickbait, mala fama, entonces es toda una fichita este amigo, bueno pues la verdad este chico para mí debería de ser cancelado inmediatamente porque no entiendo cómo un chico como él es modelo a seguir de tantos chicos porque los que lo siguen son niños menores a 10 años, son muy fáciles de influenciar, la verdad es que esta persona, uy no, es toda una fichita. Y bueno, hace ratito me metí a su Instagram para ver qué es lo que estaba haciendo, si dijo algo o no. Él anda en unos meet and greets o en unos eventos y los eventos están llenos, literal llenos. Sí, son niñitos, pero bueno, son niñitos que pagan por ir a verlo, ¿no? Y bueno pues aquí les dejo unos tuits de lo que la gente está diciendo en Twitter. Realmente no me gusta meterme en temas polémicos de youtubers, pero lo de Kaeli es bastante serio y siendo honesto, le creo más a ella que todo lo que sea capaz de decir Yao Cabrera. Pruebas de sobra hay de que es una M de persona y un abusador. Ya no se le puede creer. Otra prueba de que Yao Cabrera es un serial, lo hizo con Kaeli, lo hizo con Myers y lo hizo con esta fan en el 2015. Ojo que él no es el único implicado, tiene varios secuaces que participan en la... Esa gente que no le crea a Kaeli. ¿Todo bien en casa? A mí tampoco me cae la chica, pero vamos a ver, Yao Cabrera no se caracteriza por ser una persona ejemplar. Todos sabemos que es un M misógino, mentiroso y además del montón. Hashtag justicia para Kaeli. Hay que tomarnos un minuto y reflexionar de lo que dijo Kaeli. Le quisieron drogar, seguro para... Le pegaron, la tironearon. No sabemos que se trata de Yao Cabrera y su team. ¿Cuándo van a hacer algo? Ya hicieron cosas bastante parecidas. ¡Basta! Bueno, pues la verdad es muy lamentable, horriblemente lamentable, que a pesar de todo esto que le sucedió a Kaeli, pues al final ella no tiene pruebas y lamentablemente aquí en México y en Latinoamérica, pues ir a denunciar a alguien porque viste sus intenciones de drogarte y de secuestrarte y de agredirte sexualmente, pues la verdad es que no es suficiente para hacer una denuncia, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos ella de manera pública lo está contando y lo está dejando como la persona que realmente es. Y la verdad, a veces el enfrentarse a la opinión pública vale más que el solo hecho de ir denunciarlo, lo denuncias y no sucede nada, ¿no? Porque lamentablemente en México, por lo menos, así es. Yo definitivamente le creo a Kaeli y apoyo totalmente a Kaeli y a su denuncia. Pero bueno, como siempre les digo, esa es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto porque quiero leerlos. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.